La campaña de fomento de la lectura Huelva Lee Plus, puesta en marcha por el servicio de publicaciones y biblioteca de la institución provincial, bajo el eslogan La magia del leer continúa, llega a Nerva con una selección atractiva y muy cuidada, pensada para atraer usuarios a la biblioteca y fomentar el préstamo de libros, que se complementa con incentivos a la lectura progresiva. Huelva Lee Plus representa un pacto provincial por la lectura entre la Diputación de Huelva y los municipios interesados en fomentar el libro como actividad básica de promoción cultural, como es el caso de Nerva. El programa va dirigido a bibliotecas municipales y a la población lectora. Los municipios sonugenses menores de 10.000 habitantes, acogidos a la campaña, como es el caso de la localidad minera, cuentan con una oferta bibliográfica especialmente concebida para que los niños y niñas de nuestra provincia de 3 a 14 años disfruten de las últimas novedades editoriales en libros de ficción y publicaciones informativas. Es la segunda edición que se pone en marcha desde la Diputación Provincial de Huelva y es un proyecto que lo que pretende es acercar al sector infantil y juvenil a las bibliotecas públicas municipales y por supuesto para fomentar la lectura entre ellos, como futuro motor de nuestra sociedad y como lectores potenciales que son. Es un sistema bastante interesante porque se da una total participación a este sector infantil y juvenil, como decía, a través de la entrega de una guía de lectura y un marca páginas cuando comienzan el proyecto. A medida que van leyendo un libro, van rellenando una ficha de evaluación donde dejan sus impresiones sobre el libro que han leído y aparte de eso se les sella la cartilla con una pegatina que se les facilita desde la biblioteca. Cuando han llegado, digamos, a las tres lecturas se les da una pulsera de la campaña del Huelva a Lé y así de manera paulatina hasta llegar hasta la sexta lectura. En esa sexta lectura se les ofrece, digamos, al participante en el proyecto una libreta que es conmemorativa de este proyecto y cuando lleguen a las diez lecturas, pues concretamente se les da una mochila para que la tengan de recuerdo. Se pueden iniciar tanto ciclos de lectura de diez libros como se considere necesario, simplemente que a partir de ese segundo ciclo tan solo se les da un marca página. Por lo tanto, digamos, los primeros obsequios son los que se tendrían en cuenta en el primer ciclo. Nos parece una actividad bastante interesante. Desde la Diputación se nos han facilitado a las bibliotecas públicas municipales 56 títulos, 56 libros bastante interesantes que abarcan, digamos, este sector infantil y juvenil para que estén totalmente cubiertos. Y por parte del Ayuntamiento, en función del índice de población que tiene, pues se pone otra cantidad de dinero diferente donde hemos comprado otros libros para que participen en este proyecto, ¿no? Huelva a Lé. Como decía, se trata de una segunda edición, es un proyecto bastante interesante, es una apuesta por la lectura como una manera de desarrollo personal y aparte de eso, para que entren en contacto con lo que serían las bibliotecas públicas municipales como una institución de cultura donde se atesoran no solamente los libros que nos facilita la Diputación, sino también otros libros que pertenecen al fondo local y comarcal y de la diferente tipología. Aquí en Nerva tenemos una biblioteca bastante completa, adaptada a las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y nos ha parecido desde un primer momento muy interesante ser partícipes de este proyecto de la Diputación Provincial de Huelva, porque todo aquello que conlleve al fomento de la cultura y a impulsar la lectura ante nuestros ciudadanos es una cosa bastante interesante. Yo, desde la Biblioteca Pública Municipal, y sobre todo, extiendo, digamos, hago extensiva esta invitación a los centros educativos donde existe un sector infantil y juvenil, pues, cursando sus estudios, porque, como decía, será bastante provechoso para ellos y también para los estamentos públicos y para las bibliotecas municipales. Una vez concluida la campaña, parte de los libros pasarán a incrementar los fondos bibliográficos de la Biblioteca Municipal José María Morón. La institución supramunicipal aporta a la campaña Huelva Lee Plus casi 30.000 euros, contribuyendo a los municipios en función de su población con cantidades que van desde los 100 a los 400 euros.